Música Sobraron destinos y atajos Latidos de más esperando Se nos fue de las manos Música Prendí mis sueños pa' poder dormir Y sonreír cuando no estoy borracho O subiendo a un escenario Podemos dar la basura del tiesto Y predicar siempre con el ejemplo intento Las sanciones son eso Dale gas Camina que esto no es pa' tanto La herida está cicatrizando Complicando Me aprende a simplificar Pasado de vueltas Cosiendo quimeras Malherido en plena guerra Soy herencia y consecuencia La pistola en mi cabeza El disparo que nos queda Soledad La sangre de mis cantes La sonrisa que nos salve Esta apología al caos Remendando Desprecios y algún que otro halago Besos y abrazos extraños El asfío no pudo conmigo, no Me importa quedarme contando Me importa quedarme contando Los poquitos que van quedando La verdad La verdad siempre sobrasteis la mitad Pasado de vueltas Cosiendo quimeras Malherido en plena guerra Soy herencia y consecuencia La pistola en mi cabeza El disparo que nos queda Soledad La sangre de mis cantes La sonrisa que nos salve Esta apología al caos La sangre de mis cantes Pasado de vueltas La sangre de mis cantes 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 La sangre de mis anöff La sangre de mis cantes Para el La sangre de mis cantes luck La sangre de mis cantes Ya smiles Sabed